Demás, Yucatán Tendrás que esperarte pa'l martes 24 de enero Ansioso debes estar porque regresan Las emociones fuertes De los duelos de ganaderías y los toros campeones El momento El martes 24 de enero la cosa se pondrá al filo de la butaca Se pondrá de espectáculo Se pondrá de suspenso Y te pondremos los pelos de punta Porque viene el siete mares de Rancho el retoño de Cien Batalla La séptima maravilla y el malandro Rancho el negro de Juanillo García viene con el increíble Raja Diablos El Alicanto, el Ezequiel y el Cirujano La número uno de México Viene con el chispazo y bandolero San Manuel con rápido, furioso yudo y el cantador Los satánicos de San Manuel viene presentando peligrosidad Con el bandido de amores y el templario San Manuel Del profe Freddy juega con la sombra La peña baja al rey del corazón El rey de oro y al legendario Rancho la Carolina No viene más que sin con el son de la negra el Titanic y el JGL Látigo negro, curadillo y alquimista de Quintana Rosita Y viene la sangre nueva con el cola de plata Y el cañonecito Que jugadono Para los de a caballo Hay doscientos pesos por lazo de Jotback y mil pesos en primer lugar Mi tamalla en el micrófono junto con Asparto Cush Harán que tus oídos se deleiten junto con la banda Los hermanos Can de Timbolón ¡Bandísima los hermanos Can de Timbolón! La reja asegura cargo de los HP Vuelo de lazo femenil con diez vacas de rancho Salmanuel de Temas Cien pesos por lazo y mil pesos en primer lugar Invita al hacha ayuntamiento A este mega espectacular evento de primer nivel Que no te puedes perder Martes 24 de enero tema Yucatán Toros bravos, caballeros, sanguinarios Los campeones del momento ¡Gracias! 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 Gracias.